Hola amigos de Salvi School Lunch, les saluda Carmen Molina Tamacas, soy la autora de Salvi Yorkers, un libro que cuenta 90 años de historias de inmigrantes salvadoreños en Nueva York y es precisamente con este libro que yo quiero hacer un homenaje a la cultura salvadoreña con todos esos aspectos que necesitamos conocer y valorar. Muchos salvadoreños no conocen el término Salvi y les parece muy curioso especialmente si no viven en Estados Unidos y no han nacido en Estados Unidos y algunos no se sienten cómodos llamándose Salvi y yo les he contado que ese pequeño hashtag en las redes sociales nos debe servir como un punto de encuentro para conocernos, para ver nuestras diferencias y todo lo que podemos aportar de lo bueno y de cómo podemos crecer como comunidad salvadoreña. Muchas gracias. Gracias. Gracias.